Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado llegaron a tomar conocimiento de un vehículo que fue encontrado con daños en la carrocería, el cual se presume que fue un acto de venganza. El vehículo se encontraba estacionado en uno de los cajones de los apartamentos localizados en el cruce de Sierra Mojada y Torreón, en la Colonia República, el cual tenía los vidrios quebrados y una llanta ponchada. Los agentes ministeriales tomaron las huellas en el lugar para iniciar con las investigaciones y dar con el paradero del responsable. Para RSG informó Christopher Banegas.